Lo de Yolanda Díaz no tiene precio, o sea, vamos a ver, que esta señora, todavía ministra de Empleo y vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez, que venga a decirnos ahora que en su programa electoral vaya incluido un apartado en el cual se inste a la creación de una especie de organismo, departamento, por el cual se vigile lo que escriben o comentan los periodistas en sus diferentes medios de comunicación y fomentar, facilitar la expulsión de por vida de esos mismos periodistas, que no vuelvan a ejercer la profesión. Pero, ¿tú quién te crees que eres, mona? O sea, ¿tú a quién le has empatado, Yolanda Díaz? O sea, ¿tú ahora nos vas a convertir en torquemada? ¿Vas a decir tú que se publique y que no se publique? Pues claro, esta señora dice, no, no, es que al que manipule y desinforme. Bueno, ¿dónde está la manipulación y dónde está la desinformación? Eres tú la que vas a establecer las barreras. Hombre, de momento, señora Yolanda Díaz, habrá que recordarte algo muy sencillo. Cuando un periodista se ha equivocado, bien voluntaria o bien involuntariamente, para eso hay algo que ya está en España instituido, que son los tribunales de justicia. Y si alguien informa sobre un hecho de manera mentaz o tiene inquina contra una determinada persona y se dedica a dar datos que nada tienen que ver con la realidad o nada tienen que ver con lo meramente informativo, para eso están esos tribunales, para restañar el honor de la persona agredida informativamente hablando. Y tendrá que pagar, o tendrá que pagar subsidiariamente el medio de comunicación para el que ese periodista esté trabajando. Pero que ahora tú vengas aquí a crear un tribunal de la Santa Inquisición me parece acojonante. O sea, acojonante de Yolanda Díaz. Pero bueno, en fin, si es que la verdad que sinceramente tampoco tendríamos que hacerle mucho caso a tus propuestas, porque la que se va a quedar en la oposición, pues eso, al final esas propuestas van a servir, o bueno, a lo mejor no sirven ni tan siquiera para limpiarse donde la espalda pierde su gasto nombre.